¡Gracias! A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No vengas a joder No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas